Un malo techo, ya se dispara, el sangre corre, no hay parada Siento en la cresta, son morridas, no y te rizas por doquier Mira para aquí, ves esas figuras, todo estupefacto ¿Qué pasa baby? Yo soy una tila, que se encabra lobo de conquistar Quieres me mal baby, al mal que eres de mal Quieres me mal baby, al mal que eres de mal Quieres me mal baby, al mal que eres de mal Quieres me mal Todo me da vueltas, nada se controla, mi hermoso piraña Pasan días, horas, abrense una puerta, ella ahí está ¿Qué pasa baby? Yo soy una tila, que se encabra lobo de conquistar Quieres me mal baby, al mal que eres de mal Quieres me mal baby, al mal que eres de mal El domingo ¿Qué pasa, baby? Es una tila que se encaja para un golpe conquistar Tú eres mal, baby Mal, mal, eres mal Tienes me mal, baby Mal, mal, eres mal Tienes me mal, baby Mal, mal, eres mal And I'm not me wrong Tienes me mal, baby I'm not me wrong Tienes me mal, baby I'm not me wrong Tienes me mal, baby I'm not me wrong Gracias.